con el pablo, que es lo que tu dices? mira voy a contar a ti para que termine con el instrumental una baila bacana, mira a Rafa ahí acostado como un perro, no bulto con el la baila que estas fabricando quillao, quillao, oye que lo que es oye que yo 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 Música Ya, jódelo, jódelo, cuando tú te puedes dar mucha luz